Es inaceptable lo que el diputado Manuel Díaz del PAN está impulsando desde el Congreso del Estado. Sentenciaron un grupo de personas quienes llegaron al recinto legislativo para pedir que se frenen las injusticias y violaciones de los derechos humanos, en manos de quienes sustentan el poder para modificar las leyes, sin conocimiento de su impacto negativo en la sociedad yucateca. Es un rechazo a la ley de salud mental y sí la promovió el diputado Manuel Díaz Suárez, sí, sí está usted en lo correcto. Y queremos que todos los diputados se enteren que ya sea un tema, también aquí en el Congreso, así como lo está haciendo en la Comisión de Derechos Humanos Federal y como lo irá a hacer en la Suprema Corte de Justicia. Virginia González Torres, secretaria técnica del Consejo Nacional General de Salud Mental, entregó un documento en el que se explica las anomalías del legislador Manuel Díaz. El diputado y presidente de la Junta de Gobierno y Convención Política del Congreso del Estado, Felipe Cervera, atendió a los manifestantes, con quienes se comprometió a iniciar un diálogo con integrantes del Poder Legislativo para escuchar y atender sus inquietudes. Lo que podemos hacer con mucho gusto es recibir el documento de justa del secretario general del Congreso aquí conmigo para poder recibir de manera oficial y garantizar que llegue el documento a todos los diputados. Y si usted me permite, al término de la sesión podemos reunirnos con mucho gusto, puedo convocar a la Junta de Gobierno para que tengamos una reunión. Con información al momento reportando para 15 Noticias, Wilbert Chau.